Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a nuestras sesiones virtuales del coloquio de investigación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Soy Carmen Ortega, coordinadora de la unidad de comunicación de la ciencia de este instituto y a nombre de mi equipo de trabajo les agradecemos por conectarse a nuestro canal de YouTube. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Rafael Arcos, a quien le agradezco por aceptar la invitación para coordinar esta importante actividad de difusión de la investigación que se realiza en nuestro instituto. Quiero externar mi agradecimiento por todo su apoyo y entusiasmo al doctor Antonio Ortiz, quien coordinó este ciclo de coloquios desde hace más de cuatro años. Antonio estará realizando una estancia sabática a partir del mes de abril y se ausentará de nuestro instituto. Pero bueno, para no robarles más tiempo, les dejo con Rafael para introducir a nuestro primer invitado de este año. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Para mí es un gran gusto estar aquí encabezando esta ya gran tradición que hay en nuestro instituto. Y por lo mismo, pues, quisiera comenzar presentando a el doctor Jesús Rodríguez Romero, quien nos dará una charla muy interesante. Todos ustedes ya habrán visto el título de su plática. Simplemente me gustaría decir un resumen muy breve de su trayectoria académica, que es muy importante. Estudió tanto, bueno, la licenciatura en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, posteriormente hizo su doctorado en el CINDESTAP. Posteriormente hizo tres diferentes estancias de investigación, una en Barcelona, otra en el Instituto de Química aquí en la UNAM, y finalmente una última estancia postdoctoral en la Universidad Jaume I. Desde el año 2020 es profesor investigador en la Facultad de Química, donde ha creado un grupo con un nombre muy importante y muy interesante, Gainers. Y justamente ahora mismo nos dará más información sobre qué es lo que podrán estar haciendo como Gainers. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí, y todo tuyo. Bueno, pues, muchas gracias tanto a Rafa por haber invitado y a la doctora Carmen por considerarnos en todo esto. Ya compartí pantalla, ¿se alcanza a ver? Sí, se ve todo bien. Sí. Muy bien. Y, bueno, durante esta sesión, les hablaré del trabajo que desarrollé mientras estuve en la Universidad de Castellón, la Universidad de Jaume I. Y esta tratará acerca de materiales tipo perosquita bidimensionales y por qué son importantes, considerando en los materiales previamente casi los más exitosos, las perosquitas tridimensionales. Ok, como lo dijo Rafa, estoy formando y encabezando el Gamer, el Grupo de Materiales Avanzados para la Investigación en Energía. Cualquier cosa, si les interesa eso, si quieren establecer contacto, aquí está mi correo, jtrrimica.unam.mx y también me gustaría hacerles, mencionarles que si alguien tiene alguna participación durante la charla, no hace falta que se esperen al final, por mí pueden hacerlo en cualquier momento para que, bueno, se haga muy entretenido para todos. Muy bien. Dividí hasta este seminario en cuatro puntos principales. El primero es una revisión de por qué tenemos que enfocarnos en las tecnologías limpias y renovables o renovables. ¿Cómo estamos en el mundo? Y una situación particular, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué futuro tenemos? La segunda, ya es un tema mucho más técnico, son las tecnologías fotovoltaicas, específicamente las energéticas, donde comenzaremos hablando de lo que son los materiales tipo perosquita o perosquita tridimensional. ¿Y por qué buscamos alternativas a ello? Si son tan exitosos, pues ¿por qué tenemos que buscar alguna alternativa? Estudiaremos los mecanismos de degradación, donde es importante considerar que hay dos mecanismos principales. Uno a la humedad y otro a la temperatura. Y tristemente, si lo vemos desde este punto de vista, si queremos preparar paneles solares con esta tecnología, pues tienen que resistir tanto condiciones de humedad, de lluvia, o a las altas temperaturas que se alcanzan cuando estos dispositivos se están irradiando con la luz solar. Posteriormente, pasaremos a lo que son las perosquitas bidimensionales, el área de oportunidad que tenemos ahí, y un problema enorme al que nos hemos enfrentado desde el punto de vista fotovoltaico. Aquí les pongo una esquemita de los cationes que, a mi juicio, han sido muy importantes en el desarrollo de estos materiales. Y finalmente, les hablaré de cationes no convencionales. Veremos durante la sesión que usualmente se utilizan cationes alifáticos de amonio, pero estos, pues tienen unos problemas. Para esto propongo el uso de cationes denominados, que yo denomine como no convencionales, para este tipo de materiales. Bien, primero veremos lo que son las energías renovables. Específicamente la tecnología solar, cómo estamos en el mundo, y la situación mexicana. En este mapa que les presento, está especificado el potencial de energía fotovoltaica que tiene cada una de las regiones o países. Podemos ver que, pues cuanto más rojo, cuanto más oscuro, tiene mayor potencial. Podemos ver que justo México está en esa parte, y pues es triste que, a pesar de tener un potencial tan grande, aquí tenemos un zoom de esa región, esta tecnología está realmente subaprovechada. Bien, primero, me gustaría empezar con las definiciones. ¿Qué es una tecnología limpia y qué es una tecnología renovable? Esto no lo podemos utilizar de manera indistinta. No es que una sea limpia y ya por consiguiente sea renovable, o viceversa. Podemos tener que sea una, o que sea la otra, o que sea ambas. Dentro de estas, la más favorable en el mundo, la más estudiada, la que ya es una tecnología madura, es la tecnología hidroeléctrica. Es la que presenta una mayor generación de electricidad. Sin embargo, bueno, es considerada una energía limpia porque realmente así lo estamos estableciendo mediante la normativa creada por nosotros. Es una tecnología limpia porque no tiene emisiones, que es en lo que estamos enfocados principalmente con la quema de combustibles, que no genera emisiones, CO2 principalmente. Sin embargo, como se puede ver en la diapositiva, el cambio de cursos de río, la formación de grandes presas, sí que modifican el ambiente. Tal vez no nos afectan de forma directa a los humanos y por tanto lo consideramos limpia, pero realmente estamos influyendo de una manera, no sabemos aún qué tan negativa en el medio ambiente. Las siguientes dos, esto lo puse por importancia en su contribución. La primera es la hidráulica, la segunda es la eólica y la tercera es la solar. Entre ellas, en el mundo, en el 2019, según datos de IRENA, se generó el 88% de la energía renovable, es importante, energía renovable, ¿ok? Además de esas tecnologías, tenemos otras, como son los biogases, los biocombustibles, muy importante la geotérmica, los desechos municipales y una tecnología que me parece bastante importante, la marina, aunque esa está realmente en pañales, es muy reciente. Ahora, ¿cómo ha ido el desempeño de estas tecnologías? Les presento una gráfica donde vemos que en el año 2000, la energía generada por medios hidráulicos alcanzaba el 90% del total generado por energías renovables, mientras que la energía eólica y la solar tenían pues aproximadamente un 0%. El conjunto de las demás, es decir, todas las que están en verde, el biogás, el combustible y la geotérmica, eran aproximadamente un 10%. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues lo que ha ido sucediendo de forma constante, lenta pero constante, es el incremento de la generación de la energía eólica. ¿Sí? La energía solar en el mundo puede verse que a partir más o menos del 2010, mientras que la energía eólica a partir del 2000 empieza a tener un crecimiento sostenido que ha ido aumentando todos los años, ¿ok? Podemos ver en el recuadro de la gráfica que la energía eólica incluso en el 2000 tenía un poco mayor producción que la energía solar, sin embargo, a partir del año 2010 podemos observar que el crecimiento de la energía solar con respecto a todas las demás es más importante. Ahora, ¿qué pasa en México? En México se sabe, según los datos de Irina, que en el año 2019 el 85% de la energía de fuentes renovables procedía de las fuentes hidráulicas, eólicas y solares, siguiendo el mismo orden que se ve en el mundo. Con la hidráulica obteniendo prácticamente un 40%, la eólica, la verdad a mí me sorprendió mucho, teniendo un 30% de generación y la solar un, llamémoslo discreto, 13%. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? En la gráfica que les presento podemos ver con las esferas negras, que realmente pues hay un comportamiento errático, eso representa todas las tecnologías de generación de energía limpia. Tenemos un comportamiento errático, baja mucho, empieza a subir, sube, vuelve a bajar, etc. Pero a partir del, no sé, del 2013 aproximadamente, hay un crecimiento constante. ¿Cuáles son las tecnologías responsables de esto? Bien, la línea azul representa la energía hidráulica, vemos que tiene el mismo comportamiento errático, donde sube y baja, sin embargo, a partir del 2015 parece que ésta se mantiene y del 2018 en adelante empieza a decrecer. Por su parte, la energía eólica se mantiene constante hasta aproximadamente el 2010 como vimos y ahí es donde empieza a generarse. En el 2010, cuando en el mundo veíamos que eso empezaba en el 2000, vemos que tenemos un retraso del 10%, de 10 años, perdón. comienza a subir hasta alcanzar una producción que va a 15.000 gigawatts por hora que corresponde a un poquito más del 20% de la generación de las fuentes renovables. Y la energía solar, por su parte, estamos muchísimo más atrasados. Estamos en el 2015-2016, se empieza a apreciar un crecimiento de la obtención de electricidad por medio de esta tecnología. Ahora, ya vimos que las dos importantes son la energía eólica y la energía solar. En este mapa de potencial de energía eólica les presento, bueno, y les quiero mostrar cómo está México. Podemos ver con las regiones rojas, aquí están las escalas, las regiones rojas son las que tienen un potencial muchísimo mayor para la energía eólica y creo que hacia central, el norte de Europa, el norte de Sudamérica, etcétera, son las que son realmente potencia. Incluso parte del centro de Estados Unidos con todos los tornados y todo ello, podría aplicar perfectamente. Sin embargo, vemos que en México el potencial eólico realmente está restringido solamente a la zona del Istmo, es famoso por eso justo esa zona, pero solamente es eso y tenemos un desarrollo bastante más considerable que la energía solar. Ahora, ¿qué pasa con la energía solar? ya vimos en una diapositiva previa cómo es el mapa del potencial fotovoltaico y el, eso, bueno, para empezar quiero definir el potencial de energía, de potencial eléctrico es una medida en la que se considera ya, por ejemplo, la orografía, la altitud, la contaminación, etcétera. Por tanto, este es un mapa bastante real de la energía que podemos obtener mediante la irradiación y nuestras condiciones particulares o las condiciones particulares de cada región. Me gustaría, pues, enfocarnos evidentemente primero en México. Me dicen si se ve el el puntero. Ahí se nota, ¿no? En la región de México podemos ver que tenemos un potencial de energía eléctrica fotovoltaico muy grande donde cuanto más rojo es más producción, producción real de electricidad y pues toda esa franja comprendida en parte de África del Norte, parte de Oriente y de Oriente Medio y muy importante también Australia. Ahora, en lo que respecta solamente a México podemos ver que prácticamente la totalidad del territorio está con grandes valores de potencial fotovoltaico incluso en más de yo lo puse aquí para no meterme en problemas mayor de 1500 kilowatts hora por kilowatt pico podemos ver que solamente una pequeñita región está con color verde que está aún así bastante alta 1387 kilowatts hora al año que es un valor muy grande y que sin embargo no lo hemos sabido aprovechar como lo veremos más adelante. Ahora, deben de considerar quiero que consideren que el 93% de la población mundial tiene un consumo promedio de entre 3 y 5 kilowatt hora por kilowatt pico al día. ¿Ok? Si nos vamos a esos valores diarios vemos que México en su mayoría está entre 4.6 y 5 kilowatt hora por kilowatt pico es decir que tenemos las capacidades pero más que suficientes para generar la electricidad que consumimos. Ahora, ¿cómo está el mundo? ¿Quiénes son los que aprovechan realmente? Ya vimos el mapa pero ¿quiénes son los que aprovechan? En el top 10 de países tenemos a China y Estados Unidos que junto a no sé pudiera ser China, Estados Unidos y Australia pudiera considerar que países además de que son irradiados con gran cantidad de sol son muy grandes. Tenemos a China y Estados Unidos pero el siguiente es Japón. Lo estamos viendo acá que de acuerdo a las escalas pues está un poco amarillo pero también que sea potencia pues no lo es. Los siguientes Alemania Alemania ya lo tenemos en un valor realmente pequeño están abajo de los mil kilowatt hora por kilowatt pico y sin embargo es el cuarto país productor de electricidad en el mundo. Hay muchos más sin embargo yo quiero destacar por ejemplo el Reino Unido que vean también está incluso más al norte que Alemania y está en el top 10 y muy recientemente a Corea. Corea a pesar de ser un apéndice que bien pudiera ser la península de Yucatán se encuentra en el noveno lugar de producción de electricidad en el mundo por medio de de la radiación solar es impresionante ¿no? Y eso pues a mí me hace sentir muy mal con respecto a cómo estamos en México. Ok ahora ¿cómo van cómo va la tendencia? Esos son datos duros que no sabemos cómo estuvieron tal vez siempre estuvieron igual y no lo sabemos ¿no? Por eso les presento esta gráfica la línea negra con las con las esferas rellenas se ve la producción mundial y podemos ver que sigue un crecimiento sostenido a partir del 2000 cuando en el 2000 teníamos prácticamente una producción de cero es triste ¿no? con tantos recursos y sobre todo tanta investigación que se ha hecho por ejemplo para los satélites para proporcionar las energías con los satélites no puede ser que no hayamos sido capaces de aprovechar esta tecnología muy bien a partir del 2005 y hasta el 2010 vemos que hay un crecimiento sin embargo ese crecimiento está promovido solamente por Europa que es la línea verde si pueden ver las otras regiones siguen prácticamente en el en el cero a partir de ese punto del 2010 al 2015 vemos un comportamiento pues no sorpresivo considerando el comportamiento de japoneses chinos y lo que vimos ¿no? coreanos en el que el crecimiento de Europa se mantuvo sin embargo fue más discreto en cambio China bueno no China la región asiática pasó de una producción prácticamente nula a prácticamente igualar los valores que tenía Europa en ese año también hay un ligero desarrollo de esas tecnologías de Norteamérica y Norteamérica los países que producen el glucidio de esta forma son Estados Unidos Canadá y México o sea que alguno de los tres tenemos que ser ¿no? muy bien aquí pues quiero destacar que es el dominio asiático ya vimos en la diapositiva anterior que tenemos a China a Japón y a Corea pues ellos serán los responsables de ese desarrollo a Europa a pesar de que tienen una irradiación bastante pobre en su territorio son una potencia y ahí se ve claramente la importancia que tiene la inversión en este tipo de tecnología y el siguiente es Norteamérica ahora ¿qué pasa en Norteamérica? aquí llega un poco más de depresión todavía tenemos que la tendencia que se observa para la región es de cero hasta aproximadamente el 2010 donde empieza a haber un crecimiento que es la línea negra nuevamente pero ese es promovido únicamente por Estados Unidos que es la línea azul y la tendencia que se observa es la que sigue Estados Unidos ¿qué pasa con respecto a México y Canadá? pues que México es la línea la línea rosa con esferas rellenas y se observa que hasta el 2018 estábamos por abajo de Canadá mientras que a partir de esa fecha hubo un incremento bastante importante que no sé si seremos capaces de mantener por comenzar la situación ¿no? ok aquí pues Estados Unidos es prácticamente el productor dominante con más del 90% de la generación de electricidad por medio de métodos fotovoltaicos si vemos el mapa podemos ver que si tiene una región importante Estados Unidos en cuanto a mucha irradiación sin embargo México prácticamente está en esa situación todo el país y Canadá bueno pues Canadá a pesar de que tiene un buen territorio sin embargo consideramos que hay mucha agua y creo que ellos están enfocados realmente en otra tecnología ahora eso es con respecto a la generación cómo está la situación mundial y ya pero bueno en esta diapositiva les quiero les quiero platicar un poco de cómo va la el desarrollo de esta tecnología en sí misma podemos ver que en la década de los 70 por ejemplo estaba estudiándose el ya característico silicio este mapa bueno para explicar a quien no lo conozca es un mapa de eficiencias fotovoltaicas validado por una institución en este caso por el ENREL el Instituto Nacional de Energías Renovables que está en Estados Unidos en Colorado me parece y todos estos valores establecidos acá no corresponden a tecnologías que se van evaluando y bueno a mí me dio mejoría sino son corresponden a tecnologías campeonas las mejores eficiencias son las que han ido apareciendo acá y se ve la evolución de cada uno de ellos vemos por ejemplo que en la década de los 70 se desarrolló el silicio pero también la tecnología de las películas delgadas donde están por ejemplo los del telurio cadmio que son las que se utilizan en los satélites justamente y bueno pues a pesar vamos a empezar con el silicio a pesar de que empezó con una buena eficiencia de más del 12% la evolución y el tiempo sobre todo imagínense es en los 70 tiene más de 40 50 años que se está estudiando esa tecnología la eficiencia a la que se ha llegado es aproximadamente del 26% ok ¿qué pasa con la del telurio y cadmio? pues esa es eficiente también sin embargo pues es muy tóxica y además es muy cara esa es cara además de esa hay una tercera tecnología que es en la que quiero que nos enfoquemos en esta sesión que son las tecnologías emergentes dentro de esta se cuentan las células que son sensibilizadas por colorante que esas empezaron en los 90 es decir ya tienen su tiempo y bueno después surgieron las orgánicas que hay muchos en la UNAM que desarrollan ese tipo de células incluso Rafa creo que alguna vez estuvo un poco relacionado con ellas sin embargo lo que yo siempre menciono es que con las células orgánicas pienso que es mucho esfuerzo para tan poca recompensa quien haya intentado fabricar todos estos colorantes todas estas moléculas se habrá dado cuenta que es un trabajo enorme y muchas veces las eficiencias pues no corresponde a ese trabajo estas células fueron desarrolladas en IPFIEL por el grupo del profesor Gratzel pues es el ícono de estas tecnologías pues en ese mismo laboratorio y en otros en Japón se encontró se fabricó realmente no sé cómo no sé cómo llegaron a ellos se aplicó unas estructuras derivadas de plomo y halógeno y un catión orgánico se encontró que esas tenían una estructura tipo perosquita y el el desarrollo de esta tecnología ha sido vertiginoso lo podemos ver corresponde a las líneas naranjas y es el círculo que está relleno con color amarillo se puede observar que estaba aproximadamente en el 2014 y a partir del 2014 al 2022 que fue la última ha habido un incremento o ha habido más del 25% de eficiencia bien aquí tenemos el valor de 25.7 mientras que para los indicios de 26.7 cuando hay un mundo una vida de diferencia en estas tecnologías ¿no? por tanto pues esto es un es un tema bastante como digamos de moda bastante de moda en el mundo bien aquí les muestro una una gráfica más particular del desarrollo de las perosquitas como y devolucionando su eficiencia de un 14% de conversión de energía solar a energía eléctrica hasta prácticamente un 26% en un intervalo bastante pequeñito y bueno les quiero comentar que todas todos estos récords mundiales todo este desarrollo de materiales salvo el primero que como les mencioné lo organizaron en el IPFEL en el grupo del profesor todos los demás ¿quién creen que los desarrolló? pues los desarrolló Asia si no era Japón era China y si no es Corea del Sur y entre ellos se estuvieron repartiendo todo evidentemente se ve que pues están invirtiendo muchísimo dinero y además lo están invirtiendo pero lo están aprovechando ¿no? si están en el top 10 de los países productores de electricidad por estos medios es clarísimo que es un beneficio muy grande para toda esa región ok bueno aquí está un poco más ¿cómo se dice? bueno visto más a detalle cómo están y quiero comparar por ejemplo aquí está la perosquita que es una tecnología que no está 100% estabilizada tienen eficiencias de 25.7% ya hay unas que incluso están a punto de ser comerciales las están realizando en Inglaterra con Oxford Photovoltax de perosquita en silicio en tándem es decir tenemos una película de silicio y en tándem una película de perosquita y esto ha arrojado eficiencias de prácticamente el 30% lo que les mencionaba de las películas orgánicas que a pesar de todo el trabajo que se ha realizado las eficiencias máximas están todavía por debajo del 20% y las perosquitas en tándem con las de SIGS que es azufre, galio, índice, erú y cosas así están abajo del 25% aquí a su vez también les pongo unas películas de perosquitas con unas perosquitas ya bidimensionales como las hablaremos al final y unas perosquitas tridimensionales células de perosquita tridimensionales bien, pues ya hablamos mucho de las perosquitas pero ¿qué son las perosquitas? bien, las perosquitas es un arreglo cristalino no se refiere solamente a un material sino se refiere a una familia de materiales que presentan una estructura cristalina determinada la cual está formada por un arreglo tridimensional infinito en esas escalas evidentemente infinito de octahedros que están interconectados entre sí a través de las esquinas donde en el centro de los octahedros tenemos un metal divalente específicamente para las más exitosas se ha utilizado plomo o estaño en las esquinas de los octahedros es decir las esferas rosas tenemos halógenos y en los huecos intersticiales generados entre los octahedros aquí se notan tenemos cationes ya pueden ser orgánicos o inorgánicos para preparar este tipo de materiales se utiliza una sal monovalente una sal de un cation monovalente donde X usualmente es yodo aunque también hay muchas mezclas ya lo podrán estudiar más a fondo utilizando diversa cantidad de aniones pueden ser yodo bromo cloro incluso donde se modifican con ellos las propiedades ópticas del material y el MX2 donde el M representa el plomo o el estaño y el X algún halógeno la unión de estos dos nos proporciona un material tipo AMX3 que esta es la fórmula general para las estructuras tipo perosquita 3D ahora si A corresponde a un cation orgánico ese tipo de perosquita se denomina una perosquita híbrida orgánica inorgánica de aluro o si ese cation corresponde a un metal como cesio o rubidio estas se denominan perosquitas inorgánicas de aluro ok bueno si esta tecnología ha sido tan exitosa si ya llevamos casi a la eficiencia del silicio ¿por qué? no se puede aplicar comercialmente ¿no? si hemos llegado a partir del 2009 eficiencias mayores al 25% ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? pues pasa que pues es lo que siempre sucede ¿no? si alguien se enfoca en mejorar solamente una propiedad y deja de lado a todas las demás lo que va a suceder es que tendremos algo muy potente que sin embargo flaqueará de otros lados en este caso lo que flaquea es la estabilidad las principales las principales bajas estabilidades de estos materiales están relacionadas con el agua con la temperatura sin embargo otras capas que forman estos dispositivos también son sensibles a la luz eso es un poco contradictorio es triste si tenemos que colectar la luz ¿cómo va a ser sensible a eso? muy bien pero la película la película activa en la que absorbe la radiación es decir la perosquita tiene una inestabilidad muy grande hacia la humedad y la temperatura ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? pues lo que pasa es que hay un círculo en el que queremos primero la inducida por la humedad la degradación inducida por la humedad donde tenemos en la fotografía que les presento unos dispositivos de perosquita de metilamonio y yoduro de plomo donde la coloración es muy oscura es decir absorbe una gran cantidad del espectro electromagnético y por tanto puede producir mucha electricidad a partir de la radiación que colecta sin embargo cuando tenemos agua en el medio de reacción y empieza a interaccionar con nuestra perosquita de yoduro de plomo y metilamonio lo que sucede es que esta agua el agua recordarán debe de haber varios químicos allá si no podemos discutirlo más a fondo esa molécula de agua funcionará como una base va a extraer el protón del hidrógeno de la sal de amonio con lo que generará dos cosas generará la amina correspondiente y también el medio ácido que el medio ácido se hidrolizará con el yodo para producir tanto ácido yodídrico como metilamino que se desprenden a la atmósfera y lo que queda en la película es solamente agua yoduro de plomo o los complejos que forma el plomo con el agua así sucesivamente se repite el ciclo un número infinito de veces hasta que todo el material activo que tenemos se degrada y ya no procederá ni actividad fotovoltaica ni por tanto tiene aplicación alguna en esta tecnología ahora ¿qué pasa con la temperatura? pues sucede que tenemos al menos desde un punto de vista práctico tenemos la misma conversión tenemos unas películas que están con la coloración deseada es decir con la coloración que deben de tener y al someterlo a un calentamiento obtenemos unas películas amarillas que por una parte disminuirá la cantidad de espectro electromagnético que colectan pero también pues ya no tiene propiedades fotovoltaicas de semiconducto que necesitamos para la perosquita lo que sucede es que al someter las condiciones de 80 a 90 que son las más o menos comunes cuando una materia se está irradiando tenemos que el yoduro de metilamono y plomo libera la amina nuevamente la que vimos en la diapositiva anterior ácido yodídrico y queda solamente yoduro de plomo aunque también hay artículos en los que se ha encontrado que libera amoníaco o yodometano en ambos casos por ejemplo la amina o el yodometano además de que se degrada nuestro material tienen pues una toxicidad algo considerable por tanto es que se debe de eliminar esta parte o se debe de superar ese problema ¿no? es lo que ha hecho la comunidad internacional al respecto pues lo que se ha hecho es que tenemos un catión monovalente ya vimos en las diapositivas anteriores que el gran responsable de esta degradación es el en el caso particular de estas la metilamina o la sal de metilamonio cuando tenemos el metilamonio o hay otro tipo de materiales que es la formamilin que es esta que les presento en este caso ambos ya sabemos que son materiales son moléculas muy pequeñitas que además son sales y por tanto serán solubles en agua ahí está gran parte del problema que tiene por lo cual su inestabilidad ahora ¿qué pasa si sustituimos esos cationes hidrofílicos por unos cationes voluminosos que tengan una mayor cantidad de enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono no-polares que por tanto le conferirán al material propiedades de hidrofobicidad hay cuestiones importantes una es que obtenemos un tipo de estructura distinta pasamos de una estructura tipo perosquita convencional a un tipo de estructura conocido más formalmente como tipo russlés en popper aunque en la jerga de la fotovoltaica sea conocida como perosquita bidimensional ¿ok? ¿qué es lo que sucede estructuralmente? que de un arreglo cristalino tridimensional con los octahedros conectados entre sí a través de las esquinas y que este arreglo crece sin interrupción alguna a lo largo de los tres ejes cristalográficos la sustitución de uno de esos cationes pequeñitos por una gran cantidad de cationes voluminosos lo que va a generar es que se rompa la estructura y en lugar de que crezca en los tres ejes cristalográficos crezca solo en dos esto lleva a la generación de las estructuras laminares y desde un punto de vista más interno a estructuras de tipo poso cuántico ahora dependiendo de la concentración de los cationes voluminosos que tengamos vamos a obtener como en este caso que les presento del lado derecho una lámina dos láminas emparedadas entre los cationes orgánicos tres láminas entre los cationes etcétera y eso nos llevará a obtener materiales con propiedades ópticas distintas así para el N1 por ejemplo les muestro que tenemos prácticamente es la la misma absorción las mismas transiciones que tiene el yoduro de plomo mientras que si aumentamos el N a 2 es decir dos capas de octahedros emparedadas entre las láminas las láminas orgánicas la coloración cambia a roja y conforme aumentamos al N3 o al N5 esta se torna más oscura ¿qué es lo que sucede? pues que tiene límite tridimensional ¿no? ok ¿qué pasa? ¿qué pasa en función de N respecto a la estabilidad a la humedad? aquí les presento como ejemplo un material con un N1 es decir sólo tiene una lámina inorgánica este corresponde a un N3 y aquí corresponde a un 3D ok se realizó un estudio donde donde se evaluó la influencia que tendría catión butilamonio en la preparación de este tipo de materiales el grupo del profesor Canaxiris preparó distintos materiales variando la N donde tenemos para este caso el N1 el N2 el N3 el N4 y lo compararon con el material tridimensional convencional cuando lo sometieron a 40% de humedad durante 60 días se puede observar que los primeros cuatro es decir los materiales bidimensionales no tienen un cambio aparente parece que resistieron bastante bien las condiciones de humedad mientras que la perosquita tridimensional o la de yoduro de plomo sí que muestran los signos de degradación característicos quedando de manera remanente solamente el yoduro de plomo en la película aquí se puede ver una ampliación por lo que podemos concluir que el componente orgánico realmente le proporcionó propiedades de hidrofobicidad con lo que lo hizo estabilidad a la humedad ahora cuanto mayor sea la concentración del catión voluminoso mayor será el confinamiento y menor será el número de n así cuando estamos en el límite bidimensional que no tenemos ningún catión voluminoso la estabilidad del agua será menor y conforme aumentamos es decir cuando tenemos al n1 la estabilidad de la humedad será mayor bien pues parecía que ya está solucionado sin embargo pues podemos ver que la n1 y n2 tiene coloraciones distintas ya no son tan oscuras y eso que pasa pues pasa que no absorbe la totalidad del espectro de luz necesaria para tener una conversión pues eficiente así aquí les presento un compendio de estudios donde hay tres diferentes grupos que estudiaron materiales variando el número de laminillas inorgánicas o de capas inorgánicas y se compara estos con la eficiencia que muestra el dispositivo así para el n1 podemos ver que prácticamente es de cero para el n2 aumenta ligeramente y para el n3 ya hay una eficiencia pues un poco respetable de un 4% en el segundo reporte segundo trabajo hubo un salto bastante sorprendente en el que se pasó de un n3 con aproximadamente 4 a más del 10% de eficiencia y para el para el n3 perdón para el n4 más del 12% de eficiencia un estudio posterior reportado por el mismo grupo para un n5 obtuvo una eficiencia ligeramente menor por tanto aquí pues hay algo que debería estudiarse más a fondo pero la tendencia sí que puede verse cuanto más material bidimensional la eficiencia tiende a ser menor cuanto más acerca al límite tridimensional es decir cuando n crece mayor es la eficiencia sin embargo recordemos que ya vimos que cuanto más cerca de n1 del 13% pues menos estable es decir regresamos al mismo problema de siempre ahora ¿qué pasó con esto? con este pobre desempeño ¿a qué se adhirió? pues se atribuyó a efectos de confinamiento efectos específicamente efectos de confinamiento cuántico y dieléctrico bien para empezar a comprender esta parte necesitamos ver recordar cómo cómo opera un dispositivo fotovoltaico aquí les presento un arreglo simple de una juntura NIP es decir lo que se conoce como una configuración normal donde tenemos el óxido conductor después encima de este tenemos una capa transportadora de electrones la capa activa es decir nuestra perosquita el material conductor de huecos y el contacto metálico cuando se irradia con luz lo que sucede como primer paso es la transición de un electrón de la banda de valencia de la perosquita hacia la banda de conducción ok con eso generamos si están enlazados lo que conocemos como el exitón que corresponde a la unión electrostática entre el electrón y el hueco generado posteriormente puede difundir dentro de ese mismo material difundir hacia los contactos selectivos correspondientes por efectos del campo eléctrico hacia el electrón difundirá hacia la capa transportadora de electrones y una vez que este pase de una a otra es decir lo estamos transportando ahora que estos difundan está directamente relacionado a la energía de enlace del exitón ¿qué es la energía de enlace del exitón? pues la fuerza con la que el electrón y el hueco se sienten unidos si esa es pequeña y se puede romper este fenómeno se dará rápidamente si esto no se observa lo que sucederá en lugar de que tengamos el transporte de los portadores pues que el electrón recombinará se dice o regresará de la banda de conexión a la banda de valencia ¿ok? de forma esquemática se los presento aquí tenemos un dispositivo donde tenemos la capa transportadora el óxido metálico perdón la capa transportadora de electrones la capa activa es decir la capa transportadora de huecos y el contacto metálico cuando esto se somete a radiación se da la formación de los exitones se da la disociación y el transporte de los electrones a través de todo el dispositivo generando por tanto la corriente bien ahora ya vimos que una que una perosquita tiene una estructura tridimensional en donde todos están interconectados entre sí por lo que el transporte la difusión mejor dicho la difusión de los portadores está permitida ¿por qué? porque tenemos tenemos el mismo band gap y la misma energía de la banda de valencia y la banda de conducción cuando se introduce un catión orgánico voluminoso que rompe esa estructura lo que estamos haciendo es introducir un material con un band gap distinto y además aislando a la capa a la capa inorgánica entre sí por lo cual cuando se da la transición de aquí a aquí por ejemplo el electrón queda confinado en este punto y solo puede ir hacia atrás o hacia delante del plano de la pantalla y no puede ser difundido hacia las capas selectivas correspondientes de electrones en la banda de conducción o de huecos en la banda de valencia esto trae como bueno ha observado que está relacionado con dos cuestiones para los materiales tridimensionales tenemos unas energías de enlace del excitón de 50 mililitrón volts aproximadamente lo cual es fácilmente superable a temperatura ambiente con lo cual logramos que se separe el electrón de hueco y lo podremos transportar mientras que para los materiales bidimensionales esta energía es mayor a 100 mililitrón volts que esta ya no es tan fácil de superar y lo que genera es que por una parte aumentemos el band gap de los materiales y disminuyamos la cantidad de luz que absorbe y por otra que en lugar de que los electrones sean transportados esto recombina que es lo que sucede de manera práctica pues que tendrán emisiones de fotoluminescencia mucho mayor ok lo que se ha hecho con el confinamiento cuántico es se pasar de materiales 2D a materiales tridimensionales es decir aumentamos el valor de N y se puede observar que tenemos una mayor estabilidad para los materiales con un N pequeño y una menor estabilidad pero mejor desempeño para los materiales con un N grande aquí se puede ver en el transcurso del tiempo de un estudio de más de mil horas como los materiales tridimensionales es decir con el infinito disminuyó considerablemente su eficiencia mientras que los materiales bidimensionales se mantienen al menos mucho más que los materiales tridimensionales ok por tanto podemos decir que los materiales 2D confieren mayor estabilidad y los materiales 3D mayores eficiencias sin embargo aquí podemos incluir una más podemos encontrar un punto intermedio que ni sea la estabilidad tan buena pero tampoco mala y que la eficiencia sea competitiva ahora el otro tipo de confinamiento que se observa es el confinamiento dieléctrico y este está basado en las distintas propiedades dieléctricas que tiene cada uno de los materiales recordaremos para los materiales como la perosquita la constante dieléctrica está en el orden de unos 5 o 6 mientras que para los cationes orgánicos vemos que esta disminuye para 2 ¿qué es lo que pasa con esto? pues que aumenta la atracción electrostática entre los portadores favoreciendo la recombinación bueno esto creo que me lo voy a brindar porque me queda poco tiempo pero les presento los tipos de cationes los más utilizados para las perosquitas tridimensionales y los más utilizados para las perosquitas bidimensionales donde en todos los casos podemos ver que tenemos un cation alifático monocationico y un material bicationico ambos estructuras arrojan distintos tipos de estructuras cristalinas además de los alifáticos que les presenté en la dispositiva anterior también se han estudiado cationes aromáticos que sin embargo todos incluyen como se darán cuenta partes alifáticas ¿qué es lo que pasa con esto? pues que aumentamos no disminuimos la constante eléctrica del medio sin importar entonces ahora tanto el efecto de los anillos aromáticos por tanto si los que más habían estudiado eran los cationes alifáticos pues decidimos empezar a trabajar con un cation puramente aromático tiene la cabeza de amonio pero solamente el anillo aromático con esto que buscábamos pues un aumento de la eficiencia por medio de las propiedades ópticas como por medio de una disminución tanto del confinamiento cuántico y del dieléctrico y un segundo trabajo que tal vez ya no me dé tiempo para presentarles sería la aplicación de cationes secundarios donde disminuimos el número de interacciones enlazantes hidrógeno yodo al pasar de 3 a solamente 2 ok el primer el trabajo correspondió a la síntesis del yoturo de anilinio y su aplicación en las perosquitas bidimensionales en este caso se comparó se calculó el bandgap para el material anilinio donde podemos ver que el bandgap es aproximadamente de 5.01 electron volts mientras que para los que se habían utilizado con mayor acididad el brutilamonio el bandgap es enorme es de 11 lo cual haría los pozos de potencial para los electrones muchísimo más difíciles de superar y para el ácido aminovalérico que también son propiedades muy importantes es de 9.95 un catión que también ayudó mucho es el feniletilamonio en el que hay la presencia de un anillo aromático pero la ruptura de las capas inorgánicas se da por estos 12 tilos aumentando el confinamiento eléctrico ahora ¿qué sucedió? bueno se fabricaron distintos tipos de dispositivos con la configuración normal se preparó sobre FTO como ácido conductor una capa de óxido de titanio compacta y mesoporosa la capa activa que es la que discutiremos en la capa transportadora de huecos representada por el espairo metal y el oro se prepararon en un solo paso a partir del yoduro de plomo y la sal de amonio donde se secó se cristalizó por centrifugación y se puso a calentamiento utilizando una formulación de N1 y 5 de 1 a 5 ¿qué luces? ¿qué es lo que sucedió que resultados obtuvimos? pues podemos ver que la calidad de las películas es bastante deficiente no solamente estas que fueron las de N5 fueron las que estaban un poco adecuadas por tanto se cambió de método y utilizamos el de fundición en caliente donde el método de fundición en caliente consiste en el calentamiento tanto de la solución como de los sustratos se centrifuga se agrega se centrifuga y se obtiene la película las películas fueron de muchísima mayor calidad sin embargo al caracterizarlo esperábamos solamente un pico alrededor de 14 es decir el de acá y apareció que prácticamente teníamos una mayor cantidad del pico de 12.72 este pico está relacionado con el con el yoduro de plomo por lo tanto pues necesitamos modificarlo además hicimos una tuvimos microscopía de barrido electrónico y se puede observar que además de los granos de perosquita aquellos que se representan como nanoalambres digámoslo así eso es lo correspondiente al yoduro de plomo y es una cantidad bastante considerable hicimos una modificación donde se mantiene la temperatura de partida 70 y 100 grados centígrados para los sustratos se centrifugan pero después lo calcinamos nuevamente durante cierto tiempo creo que 10 minutos a 100 grados centígrados y que es lo que obtuvimos pues que el pico correspondiente al yoduro de plomo disminuyó considerablemente siendo prácticamente la de 14.2 el único pico lo que nos decía pues que teníamos una mejor cristalidad del material no o no cristalidad sino la presencia de solamente una fase y aquí se puede ver el SEM donde ya los alambres que teníamos ya no son ya no son observables se caracterizaron ópticamente este tipo de materiales y los comparamos con los conocidos con butilamón como butilamónio para el butilamónio se pudo observar para el N1 que tenemos una transición excitiónica muy importante la cual se observa aún para materiales con el con el N3 o N4 incluso los picos característicos se mantienen conforme va aumentándole ¿qué pasó con el con el yoduro danilinio? pues vimos un cambio directo a partir del N1 aquí vemos que hay un cambio de amarillo a rojo a café etcétera para el yoduro danilinio vimos un cambio directo de amarillo a café oscuro y se pudo observar a diferencia del butilamónio que el pico del excitón no era tan grande ¿qué significa que un pico del excitón no es tan grande? pues que ese excitón no esté estabilizado pudiera ser y que incluso está disociado a temperatura ambiente ¿qué es lo que se observa acá? para el N2 hay la transición directa hasta el borde de la banda como si fuera material tridimensional observándose lo mismo para el N4 y el N5 evidentemente esto pues nos daba a que cuando preparamos los dispositivos y midiéramos las eficiencias serían mucho mejor se prepararon los dispositivos completos y se midió la eficiencia por medio de una curva corriente voltaje donde se se compara el voltaje en función de la corriente del material y además considerarlo con el field factor el field factor es qué tan cuadrada es la curva y qué tan cuadrada sea una curva significa bueno tiene relación directa con qué tan fácil es extraer los portadores del material cuanto más horizontal sea cerca de la corriente es mejor y cuanto más vertical cerca del voltaje también es mejor se pudo observar que para el N1 tenemos un valor de 0.01 que estaba bastante en línea con lo que estaba reportado mientras que para el N5 tuvimos una eficiencia de 3 recuerda que para el N5 los que los que nos puse en antecedentes teníamos eficiencias de hasta 8 me parece lo cual ese pues no lo pudimos replicar ahora qué pasa con la de anilinio para empezar vemos que la curva es mucho más cuadrada ¿no? hay una mejor posibilidad de extracción veamos aquí es prácticamente horizontal mientras que aquí tiene cierta pendiente y lo que arrojó como consecuencia de esto es que pues teníamos eficiencias mayores de un 0.6 que es es una nada de eficiencia sin embargo comparada con el 0.01 es un incremento brutal ¿no? y esto este incremento se dio para el N5 también incluso donde doblamos la eficiencia característica para el N5 ¿ok? bueno aquí profundizaría muchísimo más creo que creo que hasta este punto lo puedo dejar la caracterización de este tipo de materiales y como conclusión pues podemos decir que la que la sal de yoduro de anilinio proporciona ventajas sustanciales con respecto a la de putinamón ¿por qué? principalmente lo atribuimos a una disminución ya lo vimos al confinamiento cuántico por una disminución de la de los pozos de potencial pero también debido a los electrones que tiene deslocalizados lo cual lleva a un aumento de la polarizabilidad del material haciendo que los electrones y los huecos atraigan con menos intensidad bueno para finalizar me gustaría miren incluso creo que les podría decir si quieren podríamos hablar después una segunda sesión o algo así me gustaría agradecer a la gente del INAM que es donde estuve trabajando del Instituto de Materiales Avanzados en Castellón a la contribución de varias personas mexicanas que estuvieron ahí y desafortunadamente ya no pude hablar de lo que estoy planeando hacer aquí en México pero me gustaría agradecer a la maestra Margarita a la doctora Cristina al doctor Oscar al doctor Norberto así como a los primeros bueno y a la maestra María Magdalena a los primeros integrantes del grupo del gamer Adrián a Luis y a Miguel estamos trabajando con algunas cuestiones de cationes exóticos y observamos algún comportamiento muy interesante bueno me quedaba agradecer también a todos ustedes por su atención muchas gracias Jesús fue bastante interesante y como tú dices necesitaríamos muchas sesiones para poder analizar a fondo cada una de las cosas que tenemos aquí en el chat tengo un par de preguntas la primera de ellas es de Paola Molina donde nos pregunta o te pregunta si el incremento en el uso de energías renovables crees que se deba a la reforma energética o a un avance tecnológico ya debemos de considerar muchas gracias a Rafael gracias por la pregunta debemos de considerar que bueno tal vez se está hablando de la reforma energética del gobierno pasado ¿no? quiero pensar que sí porque veamos que este incremento se dio a partir del 2017 aproximadamente sí probablemente tenga que ver con ello actualmente hay una página que habla mucho de cosas fotovoltaicas se están instalando se están instalando muchas cuestiones digamos parques solares en México lo cual contribuirá sin duda alguna a que tengamos una mayor generación de energía fotovoltaica sin embargo a mí me gustaría que reflexionáramos acerca de que todo esto está entregándose nuevamente a industrias extranjeras no es que esté mal no estoy en contra de eso sin embargo tenemos que tener desarrollo propio si no nos pasará como con el petróleo que vendemos solamente petróleo y compramos gasolina pues aquí lo mismo tenemos el sol pero compramos los paneles solares no somos capaces de generar la tecnología que necesitamos para desarrollarnos como tal perfecto tengo acá otro par de preguntas ya se está activando el chat particularmente de Alejandro Heredia sobre si es posible simular esas interacciones a nivel computacional y que sobre todo qué parámetros podrían obtener si pones ¿cuáles interacciones? quiero las interacciones entre las distintas capas de la celda solar ya sí hay mucho hay mucho de eso las distintas interacciones entre las capas se estudian mediante espectroscopía de impedancia justo en el grupo que fui son expertos en eso yo no me enfoqué en eso yo tenía que hacer la síntesis y la reparación de las películas pero mediante espectroscopía de impedancia hay mucho estudio de la interacción de cómo se da la acumulación de cargas cómo se da el transporte el comportamiento resistivo entre una capa y la otra que se comporten como diodos o como resistores nada más sí sí hay mucho de eso ok perfecto otra pregunta de Diego Solís ¿fue posible corroborar la formación de fases de ¿un tú les den popper con el anilino o podría el anilino nada más funcionar como un pasivante o un agente de cristalización? sí muchas gracias por la pregunta Diego sí bueno eso fue una preocupación bastante importante después del primer artículo dijimos bueno y además con el espectro ¿no? con el espectro que tuvimos de ¿dónde está? con el espectro que tuvimos de ultravioleta dijimos esto pareciera que solamente es 3D y justamente está pasivando la estructura de alguna forma y no sé los electrones por la por la por la por la por la visibilidad están favoreciendo que haya eso sin embargo después de este estudio hicimos estudios de fotoluminación a baja temperatura que fue un trabajo posterior y se pudo observar que realmente no teníamos una fase única en ese tiempo era muy difícil ¿no? preparar películas de fase única donde sí teníamos la formación de un distinto número de fases 2D tenemos la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 etcétera y se ve cómo se van coaleciendo hacia el material tridimensional por lo que ya sabemos ¿no? que hay transferencia de portadores de las capas con un mayor band gap o una menor band gap así que sí sí lo pudimos comprobar perfecto doctor José Jiménez pregunto también si además del estaño bueno ¿qué otras alternativas hay para el plomo en este tipo de material? pues justo la persona que preguntó anteriormente Diego Solís es un experto en preparar nuevas perosquitas donde utiliza mucho germano y cosas así germano cobre sí muchas alternativas aunque las que se están utilizando muchísimo es plomo y recientemente el estaño está recibiendo muchísima atención vamos a publicar en breve ya está aceptado un artículo donde se preparan perosquitas de estaño utilizando un catión voluminoso de cierta forma es un material con un N grande y hay las eficiencias de las mejores encontradas para estaño y con un tiempo de trabajo bastante respetable perfecto ya yo creo que si nos da tiempo para un par más Omar Morales nos pregunta si la eficiencia de las celdas mejoradas estables de perosquitas sigue siendo muy mediocre del 6% porque parece que nunca se superarán las de silicio germane 26% 6% ah 6% ¿de cuáles? de estas así es ya ya pero esta tenemos que considerar que esa ya fue hace algunos años esto en su momento fue un trabajo bastante bueno ya se ha ido evolucionando pero pero si si en ese momento parecía muy poco pero no ha ido evolucionando la siguiente es que preparamos tuvimos eficiencias bueno preparamos con distintos N y lo comparamos 3D con N90 N50 y N10 donde las eficiencias estaban pues prácticamente a la par del material tridimensional con eficiencias de más del 14% para las 2D y además esas son las las propias esas son este es trabajo mío hay trabajo por parte de otras personas que las eficiencias ya están bueno no tanto pero si encima con mucho mejor desempeño ya en este sentido justamente dices sobre si qué tan factible sería crear tecnología competitiva y aplicable a mediano plazo ya ya pues creo que es bastante factible les mencionaba que el grupo del profesor Henry Snythe en Oxford ya bueno crearon una empresa búsquenla así ya están por comercializar la un dispositivo fotovoltaico en tandem con silicio y perosquita que tiene cerca del 30% de eficiencia sí sí eso ya prácticamente esa es una realidad y la de la perosquita pues creo que es cuestión de un poco más de tiempo perfecto ya la última dice respecto a la configuración de la construcción de la celda qué otros metales se pueden usar para sustituir el oro bueno han utilizado por ejemplo plata sin embargo ahí cuando tenemos promo yo veo un poco de problemas plata utilizan el fields metal que es una lesión de no recuerdo qué cosa la verdad que ha utilizado mucho un grupo aquí en México en el SIO y otros grupos de Giulio Grancini por ejemplo utilizan como contralectodo carbono eso en especial a mí me llama muchísimo la atención y me gustaría aprender a hacerlo con carbono perfecto pues ah y una cosa Rafa si pareciera que el que el oro es la parte cara de un dispositivo fotovoltaico déjenme decirles que no lo más caro y parte de eso es en lo que me quería enfocar bueno aquí están parte de las personas que han trabajado conmigo y a que les agradezco es la capa transportadora de huecos ese es un un material bastante caro por ejemplo de los dos más utilizados tenemos el Spyro y el PTA y cada uno de estos por ejemplo 5 gramos del Spyro están alrededor de 28 mil pesos y el PTA para un gramo como cerca de 44 mil pesos esto es más caro que el oro definitivamente otra área de oportunidad si justo estoy trabajando en eso justo a ver aquí se ve un poquillo como no lo puse recordaba que si lo puse bueno pero el último valiente se llama así que está Miguel Miguel es el que está en colaboración con el doctor Oscar y con la maestra Margarita están preparando algunos compuestos que pensamos que pudieran ser una opción viable como baterías transportadores de huecos pues bueno Jesús no me queda más que agradecerte por esta charla y pues esperamos que en un futuro podamos ver una segunda parte ya con algo de lo que estás haciendo acá por la facultad de química esperamos que sí muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos por la atención y bueno pues discúlpeme por mi mala organización del tiempo pensé que me iba a dar mucho más tiempo pero no no lo alcanzó muchas gracias a todos muchas gracias y pues no me queda más que agradecer a todos los asistentes a este nuevo coloquio de investigación y espero vernos en nuestro próximo coloquio que será en el si no recuerdo el próximo no recuerdo no recuerdo